¿Qué puedo hacer? He hecho el primo. ¿Y qué puede hacer un primo? Durante 20 años he trabajado como un perro para que venga un mancante y se la lleve. Eso es lo que he hecho. Quiero decir que cuando venían maldadas en los malos tiempos, cuando no atracaba ningún barco en el puerto, yo nunca me quedé aquí dando vueltas, esperando ayuda. Me buscaba la vida. Si los muelles de Brooklyn estaban vacíos, me iba a Jersey, a State Island, al West Side, a todas partes. Porque había hecho una promesa. Me quité el pan de la boca para dárselo a ella. A mi mujer le quité el pan. Muchos días iba muerto de hambre por las calles. Y ahora me tengo que sentar en mi propia casa. A ver cómo un mangante hijo de puta, salido de ninguna parte, que le he ofrecido mi propia casa para vivir. Para dársela a él, me he quitado la manta de mi cama. Y él va y le pone encima las manos sucias y asquerosas a mi niña, como si fuera un jodido ladrón. He hecho el primo.